Lo que se temía, Rusia mete sus tentáculos en América del Sur. Vladimir Putin, presidente de Rusia, felicita a Petro por su victoria en Colombia. Mis amigos, luego de resultar presidente electo, algunos mandatarios del mundo y la región han felicitado a Gustavo Petro por su triunfo. Desde ya se ha visto que manifestaciones por afianzar la relación con el nuevo gobierno al frente de la Casa de Nariño. Tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones del pasado domingo, el presidente ruso Vladimir Putin le envió un mensaje al líder del pacto histórico felicitándolo y resaltando las relaciones entre Colombia y Rusia, las cuales, según mencionó, tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Acepte mismas sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo del presidente de la República de Colombia, aseguró Putin al inicio de su mensaje para el presidente electo. Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que vuestra labor del mandatario del Estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos, agregó. El mandatario ruso finalizó sus palabras deseándole éxitos, así como buena salud y bienestar, al próximo presidente de Colombia. Cabe resaltar, mis amigos, que desde la usurpación de Rusia a Ucrania, el presidente Iván Duque ha rechazado el actuar de ese país. Colombia rechaza de manera categórica esta usurpación y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman por un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. Colombia participará activamente en todos los foros multilaterales que correspondan para buscar la mayor coordinación internacional que permita tener respuestas humanitarias a esta grave situación, aseguró en su momento. Por otro lado, hace unos meses también se generaron ciertos desacuerdos con el embajador de Rusia en la ONU, Vácil y Nevencia, después de que éste hiciera fuertes comentarios relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el Acuerdo Definitivo de Paz, dijo Nevencia en un evento de la ONU. Ante estas palabras, Duque respondió, es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos porque la tristeza que se vive hoy en una Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama por que este genocidio termine. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, muchas gracias.